¡Suscríbete! En algún punto el tema Mbappé tiene connotaciones en el tema Barça y en el tema Lionel Messi, en el tema Neymar, tenemos un poquito, hay un poco de ensaladilla que quiero comentar con respecto a lo, uy perdón es que acabo de comer y se me está tropezando todo el plátano con el pavo que he comido con las judías verdes con patatas, está todo ahí peleándose tío, es como si hubiera un UFC entre las patatas hervidas con el pavo y ha entrado el plátano y sale y sale alguna, está el plátano ahí con una cara de mala hostia diciendo Bueno, dejarme hueco cabrones, están pegando una deshostia que por eso si notáis un poco que como que eructo de vez en cuando, que algunos dan un asco que te cagas, a mi también me da asco pero claro, no puedo hacer nada, os aguantáis directamente, o sea iba a decir lo siento y tal, no, os jodáis, no puedo hacer nada, o sea soy un puto ser humano aguantaros y lidiar con la frustración del asco Bueno, vamos a hablar como decía del tema Neymar, no, del tema Kylian Mbappé porque han salido una noticia en AS que dice que Kylian se quiere ir de París este mismo enero en el mercado de invierno, no quiere ni esperar a julio Se ve que Mbappé había renovado hasta el 2024, no hasta el 2025, como destapó el equipo, sino que había hasta el 2024 a cambio de una serie de promesas, una serie de promesas que no se han cumplido porque el PSG con tal de quedarse a Mbappé, cuando Mbappé puso en los requisitos que quería para quedarse en París, pues evidentemente tiró una serie de cosas que no se han cumplido Lease, yo que sé, que se pide Neymar, que se pide Messi, no sé, no sé exactamente qué pidió, yo no, ahora estoy al tanto, pero bueno, hizo una serie de peticiones que no se han cumplido evidentemente porque el PSG lo único que quería era renovar a Mbappé, porque lo único que quiere el PSG, lo único que anhela es tener un equipo que sea recordado y reconocido como si fuera un Real Madrid o un Barça, lo que quiere es llegar a un punto que Barça y Madrid no han llegado de la noche a la mañana son clubs centenarios que han estado siempre en el candelero y son marcas gigantescas por una trayectoria como clubs que el PSG quiere acortar esos plazos a base de talonario y no lo está pudiendo hacer y encima, como estamos viendo, los jugadores insignia todo el rato están saliendo voces de que no les gusta estar en París porque Neymar a los tres días de estar en París ya quería volver, cada año en la ventana de verano se abría la posibilidad de que viniera Neymar si ha ido Messi, le están ofreciendo renovación y yo creo que al final, por todas las informaciones que llegan, si Messi tiene una oportunidad de volver a Barcelona va a volver a Barcelona a jugar con el Barça y se va a pirar de París y ahora resulta que Mappé tampoco se quiere quedar en ese equipo porque no le han cumplido prácticamente nada de lo prometido más allá del pastizal que se le han pagado que eso asumo, que si se lo están pagando religiosamente cada mes o como coño sean los pagos que se le hacen a los jugadores por semana, por mes, por trimestre, por año, por semestre, no tengo ni puta idea cómo cobran los jugadores yo sé cómo cobro yo, como, ya sabes, yo soy un mindungui, como dice mi santa madre pero los demás no sé cómo cobran, no sé cómo cobra un futbolista, no sé si le dan una parte también en billetes de 20 bueno, es igual, total, que Mbappé está mal y como Mbappé está mal, resulta que evidentemente se vuelve a abrir la posibilidad de que caiga en el Real Madrid lo cual a nivel mediático sería un golpe de efecto muy importante para el Real Madrid, para Florentino el cual intuyo que como está construyendo un nuevo estadio y necesita una estrella porque todo buen estadio recién estrenado requiere de tener algo motivador más allá de que el Bernabéu no se está construyendo por eso el nuevo Bernabéu lo que busca es generar ingresos atípicos lo que busca es generar, pues yo qué sé si habrá un hotel ahí dentro o habrán salas de conferencias, o habrán restaurantes o habrán cosas que puedan funcionar absolutamente todos los días del año como si fuera una especie de megacentro, no sé, audiovisual, comercial, de negocios, restauración, hotelero o sea, no sé qué será el Santiago Bernabéu, un multiusos total para intentar, pues como digo, capitalizar esa infraestructura no sólo los días de partido, que evidentemente son muchos sino también cuando no hay partido cuando no hay partido tener otro tipo de ingresos que ayuden al club porque evidentemente tienen ahí una propiedad que bien montada y de hecho el estadio de Santiago Bernabéu está pensado para ser un recinto multidisciplinar a nivel negocio pues en el fondo un buen estadio así, un Real Madrid y un Florentino que por mucho que esté abierto a los nuevos tiempos querrá tener su gran estrella para llenar ese estadio y seguir creando fama, pues se le abre esa ventana de oportunidad posiblemente con Mbappé. Ahora bien, Mbappé le pegó un desplantazo de aquellos que Florentino no olvida entonces ahora habrá que ver realmente cómo reacciona Florentino en caso de que se le ponga a tiro Mbappé, no sé por 200 millones de euros o por 150 veremos si tira la casa por la ventana y ficha a Kylian Mbappé o Florentino Pérez lo ha marcado con una cruz y ha dicho este tío no más y prefiero ir a por Haaland o a por otro jugador pero ya no voy a por Mbappé porque me tomó el pelo y igual que Griezmann nos tomó el pelo a los barcelonistas con el documental y luego pagamos una morterada y luego no funcionó la verdad que lo normal sería no ficharlo pero ojo, cuidado no digo no ficharlo porque me gustaría que el Barça lo fichara yo a Mbappé no lo quiero ya os lo digo ahora que yo a Mbappé ya no por el desplante que le ha hecho a Florentino es que eso es un tema con Florentino y el Real Madrid pero la actitud la actitud de Mbappé es de niño mimado es de futbolista caprichoso es muy joven tiene 23 años creo y tiene una actitud de divo que me parece insoportable de hecho yo a Mbappé un poco le puse la cruz cuando le dijo aquello a Jordi Alba de que salimos fuera y te pego un tiro no sé qué le dijo le soltó una frase que dije ¡guau! es verdad que el otro día leí que Messi también le había soltado unas frases en la biografía de DUDEC creo que era el portero del Real Madrid que dice que no había escuchado a nadie decir cosas tan horribles en un campo de fútbol como las cosas que Messi le había dicho a Sergio Ramos y a Pepe dice que parece tan buena persona pero que luego suelta cada bomba en el campo que flipas bueno que creo que es algo bastante común en el mundo del fútbol el soltarse piropos no es justamente lo que hacen los defensas y los delanteros se dicen de todo pero bueno porque el fútbol tiene esa el fútbol se vende como una cosa de honor y de equipo pero luego tiene mucha maldad el fútbol es es un deporte por eso que a veces cuando yo con este canal pienso en meterme en las entrañas del fútbol digo hostia me gustaría entrevistar a futbolistas entrenadores y tal a veces pienso ¿de verdad lo quieres hacer? porque cuidado cuidado lo adentro que te metes porque como veas ciertas cosas dentro del mundo del fútbol no te va a gustar lo que hay ahí dentro no te va a gustar y le vas a perder el interés incluso a ver los partidos entonces yo tengo le tengo mucho respeto a esta porción por un lado empujo y os digo hostia llevarme hasta que para que venga Messi o venga no sé quién pero una vez que cruzas el umbral de llegar y meterte en ciertas zonas cuidado porque una de las cosas por ejemplo que hace bien el míster Mr. Seitan me refiero es que él está en su burbuja y siempre he dicho que eso es un valor que él tiene de un alto grado de intelectual en ese sentido porque él lo que ha dicho es mira yo no le quiero deber favores a nadie ni a youtubers ni a nadie y por lo tanto me aíslo hago mi película hostia como me está funcionando no necesito la ayuda de nadie con lo cual chao me quedo en mi en mi universo aunque sea muy chiquito ya estoy cómodo ahí bueno es una actitud que se lo comentaba Beno en el otro día que no es no es es inteligente en cierto modo porque él no le debe favores absolutamente a nadie ni tiene que responder ante nadie y puede hablar de quien quiera sin ningún tipo de tapujos porque no tiene relación con nadie claro cuando ya tiene relación con la gente es un poco más difícil criticarla de según qué manera entonces bueno meterse en el mundo del fútbol es chungo es chungo bueno dicho esto el otro día no sé si ayer Petit el jugador francés que jugó con la selección francesa que jugó creo que en el Arsenal y en el Barça fue uno de los una de las operaciones magistrales de Gaspar cuando se fue Figo fueron Petit y Overmars los fichajes donde dilapidamos el dinero dos jugadores que no funcionaron ninguno de los dos bueno Petit le ha tirado un poquito de las orejas a Mbappé por su conducta poco profesional infantil niñata y le ha tirado fuerte le ha tirado fuerte porque efectivamente Mbappé las señales que se van desprendiendo de su comportamiento como profesional no son buenas es un gran jugador esto no lo vamos a negar pero su actitud no es buena meter a ese tío en tu vestuario no sé si puede provocar más problemas que soluciones es verdad seguramente tu equipo sea más fuerte pero fijaros una cosa el año pasado la mejor delantera del mundo la tenía el PSG porque quién va a discutir que Neymar Messi Mbappé no es la mejor delantera por nombre no por el efecto multiplicador si hiciéramos un análisis simplista de por nombre verdad que parece es el mejor tridente que pueda haber sobre la faz de la tierra es verdad si estuviera Haaland también pero claro solo caben tres si fuera que es Mbappé por la izquierda Messi por la derecha y Haaland por en medio aún sería mejor para mí pero no podemos decir que no es uno de los mejores o el mejor tridente del mundo del fútbol a día de hoy y sin embargo el año pasado no llegaron ni a semifinales de Champions porque cayeron con un Real Madrid que no tenía Mbappé ni siquiera o sea que no tenía tampoco un equipo muy muy potente en ese sentido si el análisis es de nombres Vinicius y Benzema bueno son dos contra tres ganaron estos dos evidentemente bueno ya conocéis la historia entonces yo no querría Mbappé en el Barça verdaderamente y me da la sensación que Florentino está más pendiente de Haaland que de Mbappé en estos momentos me da la sensación que ahora su estrella lo que está pendiente es cómo le trinco el diente a Haaland si sigue a este ritmo goleador en los próximos años cómo hago para que el próximo contrato de Haaland no sea con el Manchester City sino que sea con el Real Madrid y ahí es donde está un poco la clave porque además Guardiola os digo una cosa Guardiola aguantará a Haaland como mucho cuatro años ya os digo yo que Guardiola no aguanta a Haaland más de tres o cuatro años por muy bien que lo esté haciendo recomendará la venta y fichaje de otro jugador que venga con ilusión y que tenga buenos números y que tenga también capacidad goleadora yo estoy seguro que en tres o cuatro años Haaland va a estar a tiro y no sé si Florentino prefiere jugárselo ahora con Mbappé y luego intentar abordar a Haaland o va a dejar ya directamente a Mbappé a tomar por culo por el desplante que le hizo este verano pasado que fue un poco un pequeño ridículo importante que sufrió el Real Madrid porque verdaderamente pasa que mirad esto es yo ya lo dije ya sé esto es lo que levanta muchas ampollas mucha gente me llama antibarza por esto pero es que es la realidad o sea es que siendo jugador de fútbol Barça y Madrid son el sumum tíos yo lo siento mucho yo ya sé que el Barça está como el culo ahora pero Barça y Madrid tienen algo que yo creo que no sé yo no me puedo imaginar que te venga el Real Madrid con el cheque en blanco y le digas que no o sea es que es que me parece también te lo digo al revés como que te venga el Barça con el cheque en blanco y le digas que no porque anda en el PSG es que no tiene ningún tipo para mí de sentido lo que pasa que es verdad que dicen que con el tema de Mbappé se mezcla la pasta y se mezcla un tema político que no sé como que políticamente le recomendaron a a Mbappé seguir en Francia y fortalecer el fútbol francés hacer como que que el fútbol francés crezca no hacer que crezca el español o que crezca otro fútbol bueno en esto se dice que el PSG tiene una cláusula cuando renovó a Mbappé una cláusula que dice que no puede ir al Real Madrid sobre todo no puede ir al Real Madrid a mí me extrañaría que la cláusula fuera solo anti Real Madrid yo creo que debe ser anti Real Madrid y anti Barça porque no me puedo imaginar que el PSG pudiera permitir que Mbappé acabara en el Barça teniendo en cuenta que nunca ha permitido que nadie acabe en el Barça de su equipo y se llevó a Neymar o sea dicen que le tiene mucha tirria al Real Madrid pero me parece que la misma tirria que le tiene al Real Madrid se la tiene al Barça yo creo que el PSG no quiere fortalecer ni favorecer en lo mínimo posible ni a Barça ni a Real Madrid dicen no es que Florentino con la Superliga bueno es que la porta del Barça también está en la Superliga o sea que yo creo que aquí hay un tema y entonces apuntan a que la posible solución sería que Mbappé acabara en el Liverpool recordar que le hizo declaraciones en verano también diciendo un poco los equipos que le gustaban cuando era niño podría ser que se fuera hacia la Premier lo cual al Liverpool le iría muy bien para contrarrestar el efecto Haaland y sobre todo porque están como el culo en estos momentos en la Premier haciendo un papel están muy descolgados están a la mitad de puntos de los que podían haber ganado y no están levantando el vuelo los de Jurgen Klopp bueno este es el follón que hay con Mbappé es un jugador que mirad para mí es un jugador que ya pasó yo os lo digo en serio es el típico jugador que yo creo que ya te va a generar más escándalos que buen fútbol o buen ambiente en el vestuario no es un jugador que me dé confianza en ese sentido se le ha elevado demasiado a las alturas de los dioses del fútbol demasiado pronto este chaval no ha sabido lidiar con la fama y con lo que supone ser Mbappé y así como hay jugadores por ejemplo como Messi que lo llevan con otra naturalidad hay jugadores que estas cosas les pueden y efectivamente como dice Petit se comporta como un niño caprichoso que no sabe ser profesional porque no me han cumplido las cuatro promesas que pedí claro que son promesas además que en el fondo aquí se denota un poco hasta incluso la tontería mundial porque dices tú pediste cosas que no estaban casi casi que eran casi inviables o sea que eran casi imposibles de ejecutar o difíciles o imposibles quieres que se vaya a Neymar tú sabes el contrato que tiene Neymar con el PSG quién coño le va a pagar a Neymar esa morterada y cuánto va a pagar ese club para pagarle el salario y además sacarlo del PSG excepto que el PSG lo regale algo que no iba a hacer o sea hay cosas que ha pedido Mbappé que dices amigo si te crees que van a cumplir con esto lo tienes claro porque no lo van a cumplir esto no lo van a ni siquiera es una cuestión de mala fe no es una cuestión de querer o no querer es una cuestión de no poder claro si tú pides según qué cosas y luego no te las cumples dices tío esto es como yo que sé si tú le prometes hay una chica que tiene un novio que le promete según qué cosas hombre hay tías que no son tontas y al revés hay tías que te prometen cosas bueno no cuelan o sea no van a colar entonces claro si luego tú te las crees y firmas y ahora te quieres ir porque no estás a gustito con la gente que te acompaña en el equipo pues tío verdaderamente no sé bueno señores este es el caso de Kylian Mbappé es un cacao total no me interesa mucho este tema en el sentido de que no quiero que venga el Barça honestamente yo no quiero que Mbappé venga al Barça y lo importante aquí es como el PSG cuanto más intenta pelearse con Barça y Madrid más perjudicado sale internamente o sea es curioso como está todo el rato pendiente de a ver como fastidio al Barça a ver como fastidio al Madrid y no son capaces de cuidar su propio jardín están siempre mirando el jardín de los demás las flores caen en el jardín del Madrid las flores caen en el jardín del Barça y quiero ser como ellos pero claro si no cuidas tu propio jardín y no haces las cosas bien luego no vayas dando lecciones de superligas no ligas de no sé qué no no cuida tu jardín porque señores del PSG ni Mbappé ni Neymar ni Messi quieren estar ahí o sea que ustedes mismos señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule hasta la próxima suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Pule suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Pule suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Pule